Buenos días amigos y amigas de Primavera Europea, de nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Y siempre empiezo estas crónicas diciendo que ha sido una semana muy activa y llena de diferentes actividades, pero la verdad es que esta semana ha sido muy tranquila, sobre todo porque mañana jueves y pasado mañana viernes es festivo aquí en Bélgica, así que el Parlamento cierra y yo aprovecharé para volver hacia Valencia, hacia el buen tiempo, aunque aquí ya estamos en primavera, pero bastante fría. Y esta semana hay una cosa a la que debemos referirnos de forma prioritaria, qué ha pasado con esos papeles sobre el TTIP, el acuerdo de libre negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea que ha filtrado Greenpeace. Ha habido una conmoción, se ha conocido el punto de vista de los americanos que ha quedado claro, que no piensan aceptar los estándares medioambientales, sanitarios, sociolaborales de la Unión Europea. Y básicamente eso confirma que nosotros ya habíamos denunciado aquí en algunas de las crónicas que hemos hecho y ya confirma aquel primer informe que se filtró del Departamento de Estado de Agricultura de los Estados Unidos en el que quedaba muy claro que la agricultura americana se beneficiaría siempre de este tratado en detrimento de la agricultura europea, que no pensaban aceptar el principio de precaución de la Unión Europea, que quiere decir que un producto no puede ser utilizado, a no ser que se haya probado que no tiene efectos secundarios sobre la ciudadanía, que no pensaban dejar de utilizar las hormonas para alimentar a su ganado, que no pensaban renunciar a los transgénicos y que no pensaban aceptar las denominaciones de origen. Recordad, un elemento clave para la agricultura de calidad, la agricultura ligada al territorio, a la historia, a un producto muy concreto que es una de las bazas de la Unión Europea y que los americanos realmente ni quieren aceptar ni comprenden. Hay como un conflicto, digamos, intelectual para poder entender eso. Así que, bienvenida esa filtración, otra filtración más que nos ha permitido confirmar lo que ya nosotros estábamos poniendo en comunicación, lo que nosotros ya sabíamos. Recordad aquel vídeo mío sobre Jordi Sebastián y la Cámara Secreta del TTIP en el que también denunciábamos el secretismo de la negociación. Este acuerdo va más allá de un acuerdo meramente comercial. Este acuerdo lo que pretende es socavar esos estándares medioambientales, sanitarios, sociolaborales de la Unión Europea y por tanto es inacectable. Continuaremos en ese trabajo, intentaremos detener ese TTIP que, como hemos dicho y hemos denunciado siempre, es muy negativo para nuestros intereses y en concreto para, no en concreto no, y totalmente también para el conjunto de la humanidad. Estamos hablando de más transporte, estamos hablando de no seguir las normas para evitar ese calentamiento global, estamos hablando de unas consecuencias medioambientales realmente terribles. Así que no al TTIP, tenemos todavía más argumentos y vamos a continuar en esa lucha aquí, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en vuestro Parlamento.